Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús convocó a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para sanar las enfermedades y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos diciéndoles no lleven nada para el camino, ni bastón, ni provisiones, ni pan, ni dinero ni tampoco dos túnicas cada uno permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir si no los reciben al salir de esa ciudad sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos ellos entonces fueron de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia y sanando enfermos en todas partes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, que lindo es escuchar este Evangelio sobre todo que nos anima a nosotros también a entender que como cristianos somos evangelizadores aquí estamos encontrando esta fuerza evangelizadora primero de Jesús Esta es una de las características esenciales que tenemos del primer momento y la evangelización sobre todo responde se acuerdan al capítulo 3 del Génesis después del pecado el hombre se dio cuenta dice que estaba desnudo es decir que sin Dios se ve desprovisto de todos entonces esto significa que necesitamos verdaderamente dar un paso necesitamos de Dios lastimosamente muchas veces no nos damos cuenta de esta necesidad o pensamos pensamos nosotros que podemos prescindir de Dios vivir sin Dios o en él la pensaba y alguna vez uno escucha escucha lastimosamente gente, personas bueno que por o por el motivo hay que mirar un poco también su historia hay que mirar un poco sus situaciones porque nosotros continuamente somos golpeados los golpes de la vida los golpes y las circunstancias de la vida muchas veces algunos nos llevan a aferrarnos más al Señor en los momentos de alegría en los momentos también de dificultades de tristeza ¿verdad? otros ante la alegría digamos así o ante el poder o ante la plata etcétera entonces en lugar de aferrarse más al Señor se aleja porque piensa que Él puede solo ¿verdad? con todas esas riquezas que al final de cuentas es el Señor el que nos ha dado y por otra parte también tenemos aquellos hermanos que lastimosamente ante las dificultades los problemas etcétera entonces 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 la cuestión de la evangelización es justamente para responder a esta situación en la que se encuentra el hombre Dios lo primero que aparece es el verbo halaj ¿verdad? que significa el caminar Dios que busca al hombre Dios que va en búsqueda del hombre mirar buscar entender saber dónde está el hombre ¿verdad? es lo esencial y lo fundamental que nosotros podemos mirar y que tenemos que entender y entonces ante esta situación el Señor le da sobre todo el poder y le da la autoridad al hombre para expulsar dice toda clase de demonios y para sanar las enfermedades entonces somos nosotros en realidad queridos amigos que con el poder y con la gracia de Dios estamos llamados a presentar entre comillas la curación la sanación al mundo esa vida equilibrada esa vida feliz que el mundo que la familia que las personas se sientan bien se sientan a gusto que no existan entonces diferencias que no existan feminicidios tenemos en estos días ¿verdad? situaciones así tan desastrosas tan difíciles en nuestra vida si comenzamos a mirar y si comenzamos a hurregar seguramente que vamos a encontrar muchos problemas pero como sabemos los problemas son problemas de la comunidad son problemas de nuestra sociedad no nos queramos lavar las manos con tanta facilidad ¿verdad? entonces como algunas veces uno escucha ¿verdad? en los medios de comunicación también es muy fácil tirar la responsabilidad y decir estos enfermos estas personas que son así bueno sí ciertamente están en esta situación pero tenemos que hacer también un examen de conciencia pero con mucha sinceridad y con una reflexión profunda porque las situaciones de la comunidad justamente aquí el Señor nos está diciendo nos convoca Jesús convocó a los doce quiere decir que nos convoca a toda la selección nos convoca a cada uno de nosotros que representa a toda la humanidad y ahora nos da el poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios quiere decir que con a demonio cuera con a existino huetería lleva o sea estos males en nuestra sociedad que se aferran de nuestra comunidad de nuestros hermanos quiere decir que Daya japonaína algo nos pasa alguna enfermedad tenemos la enfermedad del mal que nos está acechando y no nos deja vivir como hijos de Dios y por eso dice continúa el otro verbo es enviar y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos no lleven nada para el camino ni bastón ni provisiones ni pan ni dinero ni tampoco dos túnicas cada uno es decir si nosotros tenemos la gracia y la fuerza de Dios hay otra cosa lleva a ni la ñimo entonces porque ya huerezco tantos proyectos más bien proyectos muy humanos y antes ya ya po pata lleva a niña niña conseguí pata no el verdadero proyecto es el de Dios y ese proyecto de Dios tiene todos los elementos necesarios para que nosotros podamos sanar curar pero para eso tenemos que acercarnos a Dios para eso tenemos que escuchar a Dios en una cultura verdad en que escuchamos la palabra de Dios pero la niña pena es ok evidentemente que después hacemos que nuestra misma vida cristiana nuestra misma sociedad cristiana después sea cualquier cosa entonces caína lleva nos está cumpliendo con esa misión tan importante que el Señor hoy nos pide y nos da que así sea 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 que así sea